Amar Yo siento que no me voy Dejo tantas cosas, dejo tantos amigos Que algo mío también se queda El destino del fútbol Y de la vida Y Dios me pone De Colombia en algún otro club O en algún otro país Pero eso no va a cambiar nada el cariño Y lo representado Lo representado Que me sentí por toda esta gente Y lo bien que me sentí en este club Así que como dije Es un hasta luego Sabiendo que esto no tiene un futuro inmediato Dentro nacional Música 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 El guerrero Levantó su mano Música Señalando Música 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 Hacia el infinito Música El guerrero Música Dice que estas lágrimas Son la risa Son la risa Son la risa Del mañana Que me espera El guerrero Cabalgando entre las nubes Me ha enseñado Que estos prismas Que estos prismas Terrenales No son nada Comparado con mi pueblo Que desde sus entrañas Música Se libera Se libera El guerrero Sin miedo Fue buscando Hermandad Buscando Fortaleza Con el alma Con el alma Limpia Con la sonrisa Con la sonrisa Plena Música El guerrero Levantó Levantó Su mano Señalando Hacia el infinito El guerrero Dice que estas Lágrimas Son la risa Del mañana Que me espera El guerrero Cabalgando entre las nubes Me ha enseñado Que estos prismas Terrenales No son nada Son la risa Son la risa De las nubes Dependente Son la risa De las nubes Ode El guerrero Gracias por ver el video.